¿Qué es la deuda? Y otra que decía, no, acá el problema es el neoliberalismo, el fondo monetario, el consenso de Washington, etc. Lo cierto que es, es que esa segunda interpretación es la que ganó la discusión. Y esta columna, como antes se había ido para este lado, ahora se fue para acá, para este lado. Entonces, ¿y qué ocurrió? El político que estaba acá ahora pasó a ser potable para la población y el que estaba acá incluso hizo esto. Y pegó el salto y aparece ahora también como el rey de la izquierda, etc. En cierta forma, fíjense ustedes que es la historia, aunque no tanto así, de Sioni. Sioni empezó la política con Menem en los 90. Menem lo llevó a la política. Osepe estaba acá y de pronto resulta que aparece acá. ¿Y cuántos otros? Porque esa además es la esencia del populismo. Lo que importa es el poder, no importan las ideas. Lo que importa es conseguir el poder y hay que ver dónde está esa mayoría que me va a dar a mí el poder. Bueno, esto creo que es lo que pasó en esos últimos 20 años. Pero el tema es, ¿y ahora entonces qué pasa? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en este momento en Argentina, es que volvemos, vamos a volver acá, a la normal, digamos ahí, algo así por el medio. Entonces ahora los argentinos están cansados de esta política de confrontación y de gente que no lo que ve, son enemigos por todos lados, ¿no es cierto? Que los fondos metálicos, que los fondos buitres y que todos están en una gran confabulación para hacernos sufrir a nosotros, ¿no? Como si nosotros fuéramos algo importante en el mundo. Como si a alguien le interesara que es lo que nos pasa a nosotros. Y la verdad que el resto del mundo, no existimos nosotros para el resto del mundo. Pero ustedes saben cómo es el ego de los argentinos. Creemos que el mundo está pendiente de nosotros, ¿no es cierto? Y que si nos va mal, es porque los demás nos están hundiendo a propósito para que nos vaya mal. Bueno, la verdad es que lo cierto es que no tenemos ningún peso en los temas internacionales. Nadie nos presta atención. Y en última instancia miran y dicen, mirá que esa gente, mirá lo que está haciendo con ese país. Bueno, entonces acá yo creo que el país va al medio y estos dos candidatos de nuevo están por acá. Pero se presenta esta circunstancia política. Y esto es del manual de texto de las campañas. El que es opositor hace campaña diciendo, cambiemos. Es lo típico. El que es opositor, qué valería, hay que cambiar. No hay que decir mucho más. La política es así, es una cuestión de imágenes, no es de razonamiento y de gran preparación de propuestas y todo eso. No, no, no. Hay que mandar imágenes, mensajes sencillos y la oposición simplemente dice, cambiemos, hay que cambiar. Esto le pone un problema. Y el problema, si es que la gente quiere cambiar, entonces le presento un problema al candidato que supuestamente es parte de la continuidad. Porque ese quiere estar en una situación difícil. Yo quiero mostrarle que sigo siendo parte de este proyecto, por llamarlo así, pero que de alguna forma soy diferente. Pero, ¿cómo hago para presentarme como diferente y si al mismo tiempo yo vengo luego de 12 años, digamos, de haber estado siendo parte de este gobierno? Y ahí la verdad es que se presenta, se presenta realmente un problema que es el problema que tiene este candidato. Ahora, entonces, pero la verdad es que lo cierto, para seguir una historia de esto, es que todos nosotros llegábamos a la... La Argentina es un país, para que se entienda un poquito cómo es el sistema político, es un país general. Entonces eso quiere decir que cada distrito, cada provincia es, digamos así, soberana para decidir cuándo va a ser sus elecciones. Entonces, venimos todo este año realizando elecciones, porque las provincias dicen, bueno, yo hago en marzo, yo en abril, yo en mayo, cada cual elige cuando quiere. Entonces, venimos teniendo una serie de elecciones durante todo el año, además de que por ley hay unas primarias obligatorias en las cuales todos los candidatos se tienen que presentar. Y la verdad es que se hicieron esas primarias allá por el mes de junio, julio, hablo de un recuerdo, y el resultado de todo eso daba a entender de que el gobierno podía obtener un buen resultado y su candidato, en explicación de que el gobierno podía llegar a ganar la elección en la primera vuelta. Las reglas ahí son de esta forma. Es una regla un poco rara, pero se gana en primera vuelta obteniendo no más del 50%, sino más del 45%, o obteniendo entre 40 y 45% y 10 puntos de diferencia respecto del segundo. Es decir, para poner un ejemplo de acuerdo, si un candidato sacó 41, y el segundo sacó 30, hay 11 puntos de diferencia, ganó el de 41, no hay segunda vuelta. En fin, esto es un sistema que rige hace unos 30 o 40 años, digamos, y nunca ha habido una segunda vuelta hasta entonces. Entonces, toda la especulación era que, y dado esos resultados de esa elección primaria, que el candidato oficialista, digamos Scioli, la pregunta era, ¿va a llegar a los 40 más 10 de diferencia con el otro? Claro, eso era lo que todos esperaban, lo que parecía que iba a suceder, que estaba ahí nomás, de llegar a ese punto en el cual no iba a haber una segunda vuelta, e iba a terminar siendo electo en la primera. Pero claro, de pronto nos despertamos todos con una sorpresa impensable. Y ahora yo le voy a contar mi experiencia personal. Yo estaba en mi casa, como de pronto muchos de ustedes se los dijeron, nada, en la cama mirando el televisor, así, 10 de la noche, nada, 11 de la noche y nada, 12 de la noche y no aparecían los resultados. Los políticos de la exposición que empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a decir, ¿qué pasa acá que no saben los resultados? Y de pronto, cae una bomba, bomba. Cambió el escenario de la política argentina de la noche a la mañana. Por varias circunstancias, no solamente por el resultado que se dio, que lleva a que haya una segunda vuelta, que es la que va a haber este domingo, sino además porque el peronismo, que es esa enfermedad que tenemos desde hace 50 años, más o menos, perdió en los principales distritos y en los distritos más peronistas, digamos. Ahí la oposición ganó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde soy yo, que es el distrito con mayor caudal electoral, ganó una mujer, candidata a gobernadora, que es una simpatía, una buena mujer, uno la ve, enfrentándose a los mafiosos líderes peronistas de esa provincia. Y le ganó, le ganó por Parisa, además. Y los alcaldes, digamos, de todo el cinturón del Gran Buenos Aires, muchos de ellos alcaldes durante 20 años, que son más bien señores feudales, varios de ellos perdieron también ahí. O sea que, ya de por sí, al margen de lo que sucede este domingo, ese cambio es un cambio que puede abrir la puerta a que la política sea diferente de habla en la parte. Pero quería, en cierta forma, para que ustedes, no sé, para mostrarles un poco también lo que son este tipo de regímenes, quería contarles la anécdota de lo que fue ese día, que en cierta forma refleja lo que es la política en estos regímenes populistas. Y no con tanto extremo, pero parecido a lo de Chávez y Maduro en Venezuela, esta gente tiene esta idea de que hay que controlar, y así usar estas palabras, el relato. ¿Qué quiere decir el relato? Hay que controlar cuál es la explicación que se da de lo que está sucediendo. Por lo tanto, hay que controlar los medios. Hicieron un enorme esfuerzo durante todos estos años para controlar los medios, ya sea tomando claramente control de los medios estatales, hay un canal estatal de televisión que no lo ve nadie, pero bueno, hay un canal estatal de televisión, y luego ayudando con la publicidad estatal a todos los amigos para que se compraran canales de televisión, para que se compraran radios, de forma tal de estar influyendo en cómo se interpreta que la metropolitana. Entonces, llegamos a este día en el cual hay varios medios, entonces, que son pro-gobierno. Entonces, quiero mostrarles a ustedes cómo vieron ellos ese día de la elección y cuál es el resultado de eso. Entonces, déjenme que les traje acá, ¿verdad? No sé cómo salir de acá. A ver, voy a bajar y voy a abrir y a dejar. Ok, muy bien, y yo voy acá. Bueno, este es un canal oficial. No, digo, no del Estado, es un canal privado, pero a mí, y ahí va. PASO, para la elección, puede haber un presidente dentro de 20 días, si uno de ellos, por lo menos el que va primero, gana en primera vuelta. A ver, la verdad es que la diferencia de puntaje no es muy distinta a la de los partidos sumados en la PASO. Es el 40, 30, 20 de la que hablan todos. Está igual. A ver, ¿qué es la diferencia? Ya, muy parecida a la PASO, pero en realidad es igual que hace un mes, que hubo variaciones en el medio. En el último mes, cuando empezaron las denuncias por corrupción, por ejemplo... Bueno, en fin, no le voy a hacer esto de esto. Acá tenemos un periodista, supuestamente independiente, pero claramente oficialista, y fíjense el subtítulo de abajo. Scioli, cerca de eludir el balotaje, ¿no? Como diciendo, esto era a las seis y algo de la tarde, habían cerrado recién los comicios, y este señor anunciaba que Scioli estaba por ganar ahí en la primera vuelta. Muy bien, vamos a ir un poquito, un poquito más adelante, vamos por acá. A ver, vamos a ver si Scioli gana en la primera vuelta, ya se plantean ello, pero siempre siguiendo con el argumento, acá arrasamos, acá lo único que está en discusiones, y no lo decimos abiertamente, pero estamos pensando de que vamos a ganar en la primera vuelta. Bueno, y esto es... Decido, cuando el grupo consulta a los cinco o seis votadores que grababan y que tienen un poco más de experiencia, de verdad, es cierto, dicen, está en avance entre 15 y 20 por ciento, que podemos definirlo como un deciso, pero hay un deciso que ya votaron hace poco tiempo, hace 57 días. A ver, cuando vos hablas, y es ahí, me parece que es como lo que proponía Roberto, lo que está claro es que el grupo de Scioli está consolidado. Por el hacer lo que la encuesta dice yo, no estoy utilizado para decir el número. Digo, sí, lo que veo es lo que están diciendo las encuestas, que dicen, el cliente del año de 40, si vas a hablar con agentes de comando de campaña, ellos llevan, porque se da como un track, algo de todo el día, que es que ven un boteo a su favor, y ahí nos dicen, nosotros vamos a un camino a superar el 40 y vamos a consolidar lo mal, por esa diferencia, es decir, más de 40, que esto a veces tenemos que aprender, y que es lo que dice de mandar la conclusión, más de 40 con diferencia de 10. Y ahí es donde vemos, que es, bueno, él está diciendo entonces, eso que decía yo ahora, ¿no? Ellos ya están prácticamente anunciando, Scioli está ahí a tener más de 40, más 10 de diferencia. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahora vemos un poquito más tarde, este es otro periodista, también superoficialista, hablando en Telesur, ¿no es cierto? Y explicando entonces, recibiendo el primer resultado de las elecciones. Es cierto, que tome el micrófono, Mami, vamos a poder ir aportando también otros datos. Sí, estaba viendo el dato de las, como se estaban cargando las elecciones al presidente, del total de hoy, estaba en 36, a 35, cambiamos, por sobre, por sobreción. Es decir, van a ganar, es decir, van a tener que conformarse con ya quienes pueden evaluar. Es decir, el mundo completamente a lo que nadie hubiese osado decir, antes de que se regresen a las elecciones. ¿Ustedes tienen el mismo dato, porque el 80%, más del 80% de las mesas exportadas, Macri le está ganando 36, a 35, o sea, eso es una derrota excepitosa, un clamoroso triunfo de Macri, un cambio radical, y la palabra cambio, ya que hablamos de cambiemos, se hace más real que nunca, más utilizable que nunca en todo este tiempo. Es un cambio fuertísimo de lo que se imaginaba, de lo que será la política futura. Aquí hay muchos sectores que están sequejando, los mediáticos, un triunfo colosal, el Estado y el Económico Internacional, el Fondo Cuentres también, porque ahora solamente tienen que sentarse a esperar el momento en que el gobierno decide pagarles. ¿Podrán tener alguna contemplación por tratarse de este gobierno, la que no hubieran tenido con el otro, con el gobierno chesnerista, porque deseaban presionar para que las cosas fueran de este modo? ¿Es posible que conozcamos del Fondo Cuentres una actitud un poquitito más contemplativa? Porque finalmente el negocio va a entrar por otro lado, cuando en Argentina salga a contraer deuda. Macri es un presidente que siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con la deuda de... Y por último, quería mostrarle al primer que habla y que dice, uy, parece que Sioni va a ganar en la primera vuelta, para que nos demos cuenta también el tipo de... cómo actúan estos periodistas. Este es el mismo periodista, pero ahora resulta que el domingo pasado tuvimos un debate presidencial. Y en el debate presidencial, también esto es de manual de texto, el que viene atrás tiene que atacar, tiene que ganar ese debate si quiere dar vuelta a la situación. O sea que... Y tiene que salir ganador, claro, del debate, para poder revertirlo, porque queda una semana, no hay otro evento en esa semana, así que tiene que ganar. Bueno, se hizo ese debate este domingo, y ahí el mismo periodista que estaba 20 días antes diciendo ganación y en primera vuelta, y todo eso, acá lo vemos hablar ahora sobre... Perdón. ¿De qué platican? No, de qué platican. ¿Dónde lo digo? Chustina, cómbralo. A ver, ¿qué fue el primer debate que hubo en la Argentina? Es porque nunca quieres debatero que va primero. ¿Sí? Que va primero, yo no me alejo, yo hago la prensa, y de esa forma digo que el segundo, con él me pegué un golpe en el ram número 15, y yo pido la reflexión. Entonces tenemos gente que si hoy en la escuela va Mauricio Bate, tuvimos un debate porque Mauricio Bate, que se iba primero, y esta vez que se iba dando ese debate. Cuando tienen el número peor primero, dicen que no. Digo, acá no habíamos tenido debate porque el que iba primero no quería dar. Digo, acá no habíamos tenido debate porque el que iba primero no quería dar. Mauricio Bate dijo que sí. Que abrió la posibilidad y ahora va a ser muy difícil que la función no se va, aunque ya no está tan mal de evaluaciones, que difícil que cambien el voto. Nosotros apuntaron a la economía, me parece muy interesante. Mauricio Bate apuntó a las cosas que hizo mal el que interés. Me da la impresión que lo hizo bien, pero que son cosas que ya sabemos. es decir, ya sabemos que hay un voto. Ya sabemos que el que está armando y Dios es la educación. Ya sabemos que hay un voto. Ya sabemos que el que está armando y Dios es la educación. Ya sabemos que va a la violencia. Y después esas cosas que marco, y después de que no son una novedad para nosotros, lo que hacemos periodismo político, siempre hablamos mal. ¿No? De una manera es legada a la política. Sin embargo, cuando vamos mirando desde que salimos de la dictadura hasta acá, todos van a soltar un barrio. Todos van a soltar un barrio. En el fondo, cuando vos mirás, quizás que para atrás, 20, 30, siempre estás un poco mejor. Siempre los políticos te van sumando antes. Esto fue la cosa del magro. Es decir, yo voy a otro, pero yo voy a levantar y yo no voy a aplicar. Me parece también que tenía con qué aplicar. Y es un tipo que, como se dice ahora, lo conlochea bien, lo entrena bien, lo pone bien lindo ahí adentro, la camisa abierta, absolutamente seguro, se prepara para usar como un seguro, cuando vos querés montar un seguro, por ahí, lo cargé hace un poco algo mejor. Me parece que él tiene un equipo para eso. Sabemos que trabaja bien, que trabaja bien en su logra, que trabaja bien en la imagen. Y eso, más los puntos que dicen, lleva adelante, pero eso es el tipo de euro. Me tengo que ver, hice bien, porque lo han dicho, yo no doy el debate, hay que apostar, sino como una de esas cosas que pasa en la democracia. A mí no me gustan, que lo que no me gustan, que lo que no me gustan. En fin, bueno, como vemos ahora, ahora empieza a encontrar las justificaciones, ah, pero resulta que este no está tan mal, este no está tan mal, ya se empieza a reacomodar de acuerdo a cómo vienen los vientos. En fin, así que, así es como estamos. La última noticia, ¿tenés ahí las encuestas para que la diga? El último dato que quería pasar ahora a ustedes es cómo está hoy la situación y vamos a ver cuáles son los resultados de las últimas encuestas. Bueno, miren, voy a mostrarles, aunque los encuestadores se equivocaron un poco, ¿no? Pero hay algunas, ¿no? Esto me mató. Es un traje caro, ¿se entiende? Muy chiquito, ¿no? Bueno, pero las encuestas vienen así, hay una que le da 51,8 a Macri contra 43, otra le da 56 contra 43, o sea, 8 puntos de diferencia, otra le da 13 puntos de diferencia, otra 51 contra 39, 12 puntos de diferencia, otra 58 contra 42, 16 puntos de diferencia, otra 58 contra 42, y una última, 56 contra 44, 8 puntos de diferencia. O sea, que todas las encuestas están diciendo que este domingo gana Macri, y por esa diferencia. Así que, bueno, parece definitiva que la Argentina, algo que tal vez era un poco esperable en su momento, va a producir un cambio, y un cambio importante en la política, pero al mismo tiempo quiero llamar la atención de que tampoco tenemos que esperar, sobre todo para nosotros que somos los más liberales, de que esto va va a dar como resultado un gobierno que va a hacer cambios espectaculares, nada de eso. Los gobiernos, como ya he dicho, están restringidos por la opinión pública, los valores, las ideas que predominan, y yo mostré acá que esta columna que estuvo acá durante muchos años se corrió para el medio, pero no más que eso. Así que eso es un poco lo que vamos a tener. un gobierno pero dentro de todo que atienda un poco más a las instituciones, que respete la independencia de la justicia, que respete también y no quiera influir en la prensa, en respete la voluntad de prensa, que trate de ordenar la economía, nada de hacer transformaciones demasiado extraordinarias, pero más o menos con poner cierto orden, lo que pasa es que claro, para muchos de nosotros eso ya es como tener con Messi de presidente más o menos, porque digamos, como veníamos hasta ahora es como algo que no teníamos pensado, ya el hecho de simplemente tener a alguien normal, digamos, que sea una buena persona, que sea medianamente moderado y ya eso parece como un gran avance, pero eso en definitiva es lo que está ocurriendo y es que la opinión pública se ha vuelto ahora mucho más centrada en ese sentido y tal vez con cierto grado de lógica. Así que bueno, ¿influirá eso en el destino de América Latina? Y yo creo que sí, que sí, sobre todo por la elección en el sentido de mostrar que el populismo puede perder, puede ser derrotado y que la gente puede hacer triunfar una alternativa que le da más, que le presta más atención al papel que tienen las instituciones, a la república, a la división de poderes, mínimamente a esas cosas y que eso que parecía ya perdido para nosotros, bueno, resurge de alguna forma y nos genera algún tipo de esperanza para nosotros. Así que, bueno, esto es la breve visión, muchísimas gracias y espero que haya la posibilidad de hacer preguntas, ¿verdad? Porque eso va a ser lo más divertido. Muchas gracias. ¿Vamos a hacer preguntas? ¿Me parece? Sí, claro, eso es un poco, sí, me encantado de que ustedes quieran hacer preguntas. Así que, quien quiera, avisa. Sí, adelante, espera, espera que paso este porque, bueno, tenemos. muchas gracias por esta exposición. Yo sí tengo una pregunta en relación con el precio, la baja en los precios de las dones primas que se viene dando en el fondo sur. ¿Qué tanto puede haber afectado esto? Pero no sé que el movimiento de estos bonos electorales que se ha dado a la febrera de la garantía. Sobre todo con el tema del petróleo en Venezuela, también en la soja en Argentina. ¿Qué tanto afectaría? Bueno, debo decir que la verdad es que al mismo tiempo tuvimos mala suerte porque tuvimos esa terrible crisis en el año 2002 y ese gobierno de Kielsen que llegó allí al poco tiempo de estar empezó a subirse digamos a esa ola de los precios de los commodities que generó años de prosperidad y una década de prosperidad como pocas que se visten. Si él hubiera, si él mismo Kielsen lo hubiera tenido los precios de los commodities y de tres años antes olvidate no llegaba a ninguna parte. Bueno, ahora el dilema que enfrenta el propio gobierno es que los commodities volvieron a bajar. O sea que la verdad es que estamos teniendo mala suerte porque ahora cuando esta gente se va resulta que cuando el que viene la situación económica es más complicada de lo que es para los que se van y además que los que se van dejan tierra arrasada les puedo asegurar porque ese gobierno se va y está dejando un déficit que los economistas ahí hay distintas evaluaciones pero estiman entre 6 y 8 puntos del PIB lo cual es una barbaridad digamos y está dejando un banco central vacío absolutamente quebrado digamos sin dólares entonces la verdad que la situación es complicada pero la verdad es que lo que ocurrió no tiene tanto que ver con los precios de los commodities sino que este modelo populista se consume todo se gasta todo como suele ser los populistas se gasta toda la riqueza que se pueda generar se gasta toda la prosperidad que pueda haber durante un determinado momento y después ya no es capaz de generarla entonces la economía argentina resurgió de esa terrible crisis del 2002 creció en ese momento se decía en los primeros años a tasas chinas 8 o 9% anual y después desde hace 4 años está ahí está planchado no crece ni cae pero tampoco crece está muerto no hay con qué moverla porque como sucede muchas veces en estos casos la falta de seguridad jurídica y de condiciones institucionales desalienta la inversión no hay inversión y por lo tanto la economía no avanza se queda el Estado ellos ya han hecho todo lo que lo que pueden hacer con esa idea típicamente keynesiana de que hay que promover la demanda y el consumo y el gasto bueno está bien promovieron todo todo el consumo todo el gasto y la economía no se mueve lo cual para mí porque yo de economía como muestro también del error de la teoría es interesante porque acá tenemos un gobierno llevando adelante estas políticas keynesianas a toda velocidad y la economía no se mueve sigue ahí planchado lo cual es un poco su error el motor de la economía no es el consumo el motor de la economía es la inversión el aumento de la producción y ahí nosotros lo estamos sufriendo en forma clara bueno otra cosa muchas gracias me da mucho la atención que no se cuenta como en el 2001 la izquierda fue ese es decir que el 2001 fue a causa del neoliberalismo y el pacienzo de Washington porque no se afecta lamentablemente no hemos llegado a ese punto vamos a un ritmo de dejar a libertad y siento que digamos que la izquierda es más fuerte como si damos y para la decisión es un falso o la fe de la la es más o menos de eso lo vemos de nosotros de cómo digamos llevar ese discurso a la realidad de eso que es un verdadero nosotros en ese sentido tuvimos mala suerte debo decir porque ¿qué es lo que pasó? acá hay un detalle que también deben contar pero es cuando se produce esa crisis de la crisis del año 2002 quien estaba el ministro de economía que era José Núñez a Domingo Caballo era el mismo ministro de economía de los años 90 es el que se hunde con el barco es el mismo que estaba en los 90 entonces no fue difícil para la gente comprar la idea de que fíjate que la catástrofe esta se debe a los 90 porque era el mismo que estaba ahí el que nos llevó a ese a hundirnos entonces en esa discusión yo debo decir que efectivamente lamentablemente las ideas de la libertad del mercado y todo eso que tienen marcha atrás durante 20 años para atrás fueron 20 años para atrás tanto fueron 20 años para atrás que esencialmente las ideas de Cristina y el discurso de Cristina son las ideas de los años 70 son las ideas de es más que voy a decir de los grupos de izquierda peronista incluso algunos semi y medio guerrilleros esas son las ideas de Cristina así que el país y la gente de un salto para atrás de como de 20 y 30 años que ahora está en cierta forma recomponiendo ahora ¿cómo hacer frente a eso? bueno en cierta forma ayer estuvimos hablando en una de las reuniones que tuvimos aquí acerca de las ideas de la libertad y cómo se pueden permitir etc y yo planteaba que yo estoy convencido de que muchas de nuestras ideas respecto a la libertad se pueden presentar de forma tal de que sean digamos arrasadoramente populares y yo creo que hay que hacer el esfuerzo nada más que de pensarlas y de presentarlas de esa forma pero creo que claramente tenemos muchas posiciones en las cuales nosotros nos vamos a encontrar del lado de los pobres de los desposeídos de los que no tienen ningún tipo de privilegio y que ahí tenemos que levantar esa bandera más que cualquiera y más que más que la izquierda y yo creo que hay mucho de eso hoy por ejemplo cuento hoy tuvimos una reunión con gente que está preocupada por yo poco sé de esto ¿no es cierto? pero por este tema de las propiedades cerca de la costa y de que están siendo estropiadas de decir bueno nada me tocó ¿qué puedo decir? yo poco conozco el tema pero sí conozco acerca de ciertos principios acerca de la filosofía del derecho de propiedad y el origen del derecho de propiedad y los beneficios del derecho de propiedad para argumentar que nosotros estamos contra el abuso que pueden tener ellos en el sentido de que están siendo violados o expropiados sin compensación ni nada de eso cuando el Estado que ha sido el propietario de toda esa tierra o esa superficie ha sido un mal propiedario que durante décadas no ha sabido cuidar y proteger y ahora viene a decir yo te voy a reclamar de esto y ahora sí me voy a poner a ocuparme de lo que no me dupe durante 70 años bueno la verdad es que perfectamente podemos estar al lado de esa gente diciendo pero ustedes tienen un argumento aquí para presentar y es un argumento críticamente fundamentado digamos en ideas que son muy muy muestras el Estado es un mal propietario y la muestra está es que desatendió su papel de propietario durante décadas ahora si se quiere hacer cargo que se haga cargo también de eso pero que no destruya a la gente que honestamente digamos o de buena fe quiso desarrollar alguna actividad económica y productiva en ese tipo de actividad en fin creo que como eso hay mucho mucho más que se puede hacer para presentar estas ideas como agradable por decirlo de esa forma y aparte de eso tiene esa visión por lo menos desde la gente de poder hacer como si fuera una persona que es lo que llamarían los populistas el típico capitalista de corazón que qué tipo de políticas económicas podría implementar Macri que fueran políticas aceptadas por la gente no sé por ejemplo si no ocurre la mayor decisión de YPF por ejemplo o la aportación del peso cuál es la viabilidad que existe en estos momentos digamos si ante una eventual victoria de Macri para poder implementar este tipo de políticas en el tiempo lo cierto es que Macri ha aprendido mucho digamos se ha hecho mucho más amable y amistoso y mucho más atractivo digamos en el mensaje de lo que era antes porque era ese ingeniero un ingeniero bastante duro rígido y así pero bueno la verdad que se ha flexibilizado bastante el hecho de que fuera muy a mi pesar debo decir el presidente de Boca Juniors durante varios años lo ayudó y que le fue muy bien como presidente de Boca de nuevo muy a mi pesar porque le haya ido bien pero eso lo empezó a ablandar y a mostrar a la gente como bueno como alguien normal digamos y lo otro que ellos hicieron como estrategia diría de campaña que puede ser discutible o no ellos nunca se metieron mucho a discutir cuestiones ideológicas simplemente mostraron que en la ciudad de Buenos Aires que es el principal distrito eran eficientes y hacían un buen gobierno y nosotros vamos a tener la ciudad como nunca estuvo antes y efectivamente la gente compró ese argumento porque incluso ellos recuperaron algunas cosas que son íconos de la ciudad porque hubo ahí un teatro de la ópera que se llama Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires que debe tener unos 100 años y para los 100 años del teatro lo renovaron todo y miren como es la política quienes van al Teatro Colón a escuchar la ópera la gente del pueblo olvídense pero sin embargo la gente valoró ah mirá como hicieron esto mirá pasaba por ahí mirá que lindo nadie entra nunca escuché una ópera ahí me puedo asegurar pero es como que la gente le reconoció acá tenemos un símbolo que ellos han recuperado y después cosas vinculadas con eficiencia en relación por ejemplo a la ciudad o haber resuelto un tema que afectaba a mucha gente que era de pronto había tremendas lluvias y muchos barrios se inundaban entonces hicieron obras para canalizar todo eso y resolvieron el problema entonces enviaron la imagen de que acá hay alguien que hace cosas y que las puede hacer para muchos de nosotros eso parecía como algo muy débil porque no estás discutiendo ideas no estás discutiendo para dónde hay que ir ni nada pero la verdad que la gente dijo sí yo quiero no quiero mucho más que esto quiero alguien que sea eficiente o un deficiente y a partir de ahí ahora en cuanto qué es lo que va a hacer y vos hablabas de la compañía petrolera estatal él no suficiente tiene con poner la economía en un coche al principio no podemos esperar que haga nada extraordinario en ese sentido no, no lo va a hacer esa compañía petrolera va a seguir siendo tanto en manos del Estado y lo vayas a ver en el futuro si se anima a hacer algo pero está claro que al principio no pero de nuevo tiene muchas cosas como para preocuparse que son muchísimo más urgentes que esa así que por ahí no va a haber ninguna noticia espectacular aquí bueno gracias por la conferencia yo he comentado con un amigo mío de Argentina que es liberal y me está contando que justamente hoy Macri anunció que el ministro de economía iba a ser desarrollista desarrollista entiéndase como se malino ¿verdad? y que parecía mal que los liberal nos quedaban apoyando liberal es siempre de hacer un prisa y no sé que es un mexicano en eso pero es sí siempre pero sí luego yo le discutí que bueno es lo que hay o sea si usted es Argentina tener un partido liberal le doy la razón de que apoyar a mi primo que no sea sin posibilidad porque no hay o sea eso es lo que hay es lo menos malo digamos entonces luego me dijo que no que realmente Macri era de izquierda pero que como era de una mujer de edad es que lo que eran de hecho porque era lo mismo que era un pernista entonces yo el año pasado justamente en diciembre fui a dar una charla a la juventud alianza por libertad que son los que la respuesta está ahorita ya en la Macri y yo recuerdo que eran bastante liberales y bueno me dijeron los clientes con la experiencia acá etcétera y bueno los amigos me cuentan y yo lo que hago es bien como muy marco lo del modelo sepalico verdad que vaya a aplicar en el municipio por medio no sé no sé quién estaba hablando pero lo anunció y también usted sepa para que para graduar no sé si es que es como la mayoría que no entiende la política y que se puedan criticar cualquiera o si realmente si Macri tiene una cual tendencia y si el ministro comienza y si es un río no sé quién tiene sí entiendo tu pregunta y entiendo el tema también voy a ser breve sobre si el ministro yo todavía no he anunciado tiene su ministro de economía pero por tu pregunta me parece entender a quién se refiere y se refiere a uno de sus economistas cercanos que en realidad no es que él sea sepalino resulta que el padre de él era como uno de los principales economistas sepalinos digamos de la Argentina se llama Frigerio pero él el hijo es bastante más liberal que el padre y no va a ser liberal como muchos de nosotros acá pero yo les digo qué es lo que van a hacer van a tratar de poner las cuentas en orden de que no haya déficit fiscal de que se abre un poco la economía de atraer la inversión eso lo van a hacer esencialmente y la verdad es que yo visto de esa perspectiva a diferencia de de tu amigo liberal creo que desde el punto de vista político eso está bien ahora si vos me decís eso es el sueño liberal que yo tengo el sueño liberal que yo tengo es que se acabe el Estado que deje de existir eso es el sueño pero eso es clarísimo pero yo sé que la política es el arte de lo posible tampoco puedo ser un trastornado de pensar que mañana vamos a implementar el anarcocapitalismo en la Argentina pero no va a ocurrir eso entonces la verdad es que esta gente dentro de todo no van a ser moderadamente liberales pero siendo moderadamente liberales van a ser mucho mejor que lo que teníamos antes es lo único que puedo decir ahora que yo quisiera mucho más sí yo quisiera mucho más pero esto no me lo permite porque la gente no quiere mucho más desde que no cambie los valores y la forma en que piensa la gente desde cuestiones básicas tales como que el futuro de tu vida depende del esfuerzo que uno mismo realiza y no de los programas o las dádivas que te dé el gobernante hasta que uno no entienda de que la importancia de la responsabilidad individual en forjarse un futuro y que rechace ese tipo de prebenda digamos hasta que no ocurra eso y la gente no tenga ese valor muy metido adentro bueno no espero que realmente algo de un chocón va a dejar el grupo ¿había alguna otra por la zona? sí espera aquí unete atrás voy a ser más cortito porque se va a ser muy grande ¿qué tal sería la clase de los bonos? ¿qué tal sería la clase de los bonos? ¿qué propuestas sería el señor para los supermeras? ¿y qué pasaría si en el caso de los supermeras digamos una solución realmente parecía yo creo que los dos candidatos acá saben que el problema de los bonos hay que arreglar porque los dos van a tener inevitablemente la necesidad de obtener crédito externo entonces van a tener que resolver ese problema llamado entre nosotros el problema de los buitres que es el juicio que nos hacen los acreedores que no doblaron que nos hacen en un mayor ambos lo van a tener que resolver y o sea que en eso inevitablemente van a avanzar pero además debo decirte que los mercados son así los mercados son bastante benignos con un nuevo gobierno y el nuevo gobierno va a llegar y va a poder colocar bonos resolviendo este problemita o aunque sea empezando a resolver el problema con los acreedores que están en juicio va a empezar a poder colocar bonos nuevamente y sin mayor problema o sea que va a recibir crédito la argentina va a volver al mercado de un crédito cosa que van a tener que hacer inevitablemente porque teniendo un déficit fiscal de 6 u 8 puntos del PBI algo tenés que hacer porque si no no podés parar las cuentas o sea que eso se va a resolver en un caso alguna más a ver por acá a ver dos a ver ustedes se las pasan a ver ¿quién primero? bueno exacto muchas gracias profesor tengo una pregunta concreta ¿qué maniobra podría llegar a tener la máquina congreso? y con esto el perú que es muy que estaba en el sector ese es verdad es decir yo conté todo eso porque lo cierto es que el nuevo gobierno no va a tener una mayoría en el congreso no tiene una mayoría ni en diputados ni en senadores uno puede interpretar de que eso va a ser el gobierno más difícil a mí siempre me gustó eso de que los gobiernos no tengan una mayoría que haya gobierno dividido aunque ahora está dividido con unos que no me gustan pero el asunto es que esté dividido está bien es una buena cosa y más que además argumentaría de que él fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y nunca tuvo la mayoría en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires siempre fue primera minoría digamos y acá va a ser minoría también y va a tener que arreglársela digamos tampoco eso puede ser una traba para cosas que quiere hacer definitivamente puede ser una traba pero la verdad es que también es cierto que el poder ejecutivo de la Argentina tiene mucho peso por sí mismo o sea puede hacer muchas cosas por incluso por decreto digamos sin pasar por el congreso así que digamos que tiene muchas herramientas como para manejarse allí vamos a yo espero que no las use porque implica un deterioro institucional si un gobierno empieza a a gobernar por decreto la verdad que no está bien así que espero que la necesidad no nos lleve a eso porque sería la verdad una mala nota institucional manejarse de esa forma y vamos a ver cómo va a ver eso bueno vamos si en la semana pasada en la semana pasada un día de muerte nos decía que él esperaría que de ganar Macri Macri le dijo que él probablemente quedaría la carga democrática de México entonces qué tipo de cambios podríamos esperar en la política de México y qué impacto tendría en Sudamérica si uno de ellos lo mencionó y yo creo que estuvo muy bien lo mencionó Macri en el debate y le dijo al otro a Scioli le dijo así yo quiero comprometerte a vos acá de que cuando seamos gobierno vamos a apelar a la carta democrática de la OEA y vamos a condenar al gobierno de Maduro el otro no dijo nada por supuesto pero ya por lo menos él lo dijo y se comprometió o sea que es de esperar que a partir del día siguiente la Argentina llegue a Venezuela no basta ahora empecemos a levantar la voz de una vez por todas y a decir eso no puede ser porque los gobiernos latinoamericanos bien que se han quedado callados con todo lo que pasa en Venezuela y con dirigentes políticos presos y todo eso yo espero que cumpla con eso que dijo en el debate y que salga como decimos nosotros con esta figura del fútbol que salga con los tapones de punta a golpear a golpear ahí y la otra es que en relación al Meremosur y eso yo creo que la Argentina va a tener una política mucho más aperturista lo más osado tal vez sería que la Argentina por ejemplo diga ahora que quiere ser parte de la nueva región del Pacífico por ejemplo y eso que no estamos en el Pacífico nosotros estamos en el Atlántico pero bueno en fin que se yo digamos que por la Tártida podemos ir que se yo inventemos algo para ir ahí entonces pero lo que si va a ser un primer paso bastante impediato es que ahí está en negociación un tratado de libre comercio entre el Merecosur y la Unión Europea que está frenado precisamente porque el gobierno argentino lo frenaba entonces está claro que ahora cuando con el cambio de gobierno el nuevo gobierno le va a dar luz verde a eso lo va a impulsar creo yo y me parece que ese tratado con la Unión Europea va avanzando eso lo que viene de forma inmediata y después está claro que el nuevo gobierno va a dejar de lado las alianzas con con los con Venezuela con Ecuador y con y con Rusia que se yo y que va a ir algo más normal no va a ir a hacer una alianza estrecha con los Estados Unidos porque eso en la Argentina es mala palabra sí con Europa y eso en la Argentina es buena palabra en cierta forma todos los argentinos se creen europeos o nos creemos y entonces que hagan un vínculo con Europa todo el mundo va a decir ah que bueno si somos todos de ahí en un instante vamos vamos de fin entonces yo creo que va a jugar un poco con vos eso bueno no sé si quiere alguna más a veces que no así que bueno muchísimas gracias y espero que les haya un saludo bueno muchísimas gracias a la conferencista internacional doctor Martín Krause por esta brillante excelente reflexión conferencia internacional exposición atención y preguntas excelente labor excelente trabajo realmente queda mucho por reflexionar en los próximos horas días verdad y estemos atentos a los acontecimientos el próximo domingo 22 de noviembre en la República Argentina y eventuales repercusiones de esa elección en el contexto latinoamericano le damos las más sucesivas gracias por su asistencia a esta cena y conferencia internacional esperamos que nos sigan acompañando quiero darle un reconocimiento muy especial al grupo Pampa especialmente a don Pablo Carabal por su apoyo a esta actividad también un reconocimiento y agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores que son la fundación Academia Estudio que preside Carlos Guimare la hija de don Alberto Guimare y también el agradecimiento a la empresa Chávez Centroamérica que preside Andrés Osuelo un empresario conocido de todos ustedes y muchas gracias por supuesto a la fundación Félix Nauman para la libertad que es nuestro gran patrocinador internacional y al cual le agradecemos muchísimo especialmente aquí en la persona de David Neberga un aplauso para los papeles seguimos adelante entonces con nuestras actividades en AMFE para los asociados les recordamos que nuestra asamblea anual general ordinaria es el próximo 3 de diciembre es un jueves 3 de diciembre a las 6 de la tarde en AMFE en la sede de AMFE si no hubiera coro suficiente empezaríamos una asamblea 6 y 30 es decir que empieza 6 o 6 el próximo 3 de diciembre allí nos tocará rendir un informe habrá un informe del presidente de AMFE un informe del tesorero un informe del fiscal y también posteriormente las elecciones de la próxima junta directiva de AMFE que va a regir los destinos de la asociación durante el año 2016 también es muy importante tomar en cuenta que se está haciendo un llamado especial a las asociadas de AMFE a las distinguidas asociadas de AMFE para que participen asistan a la asamblea y se postulen a los diferentes cargos eso es muy muy importante por favor tomenlo en cuenta y esperamos que todos los asociados y asociadas nos acompañen con esta asamblea para que se elija digamos una muy buena junta directiva para que fija los destinos de la publicación durante el año 2016 este es el periodo del presidente de AMFE durante este año y entonces se les hace un llamado a que asistan a que participen activamente en la asamblea que incluso si sienten la disposición de servir que por favor presenten nuestro nombre para ocupar los diferentes cargos el presidente vicepresidente secretario tesorero cinco cinco vocales también debemos elegir fiscal por el periodo del periodo 2016 para continuar en esto en lo que estamos en la promoción y difusión de las ideas de la libertad este año hemos tenido un ritmo más o menos de dos actividades públicas por mes total cerca de 20 actividades durante un 2015 y queremos seguir a este ritmo e incluso acelerarlo aún más le damos también un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a la ULA CIT a la universidad privada rankeada como la número uno en Centroamérica la número uno en las universidades privadas respecto a rankings internacionales muy serios muy reconocidos la ULA CIT está en una estrecha cooperación con AMPE estamos haciendo una muy importante alianza por ejemplo en estos momentos ellos han grabado toda esta actividad todo este evento y así mismo tenemos otras formas de cooperación públicas agradecimiento especial a su rectora Silvia Castro que ha estado con nosotros por favor un aplauso para la rectora Silvia también le hacemos un agradecimiento muy especial al embajador de Argentina en Costa Rica don Oscar López Salaverde quien nos ha acompañado durante toda esta noche quien es un gran analista y comentarista político y económico especialmente en temas internacionales gracias señor embajador por acompañarnos un aplauso también tenemos un agradecimiento muy especial para diputados distinguidos que nos han acompañado en esta noche especialmente estoy recordando ya mismo que ya se nos fue hay otra que está con nosotros diputada Natalia Díaz y por favor un aplauso para ella diputada Natalia también nos acompañó durante toda la noche el distinguido diputado y jefe de fracción del movimiento libertario don Otto Guevara con un aplauso para la noche realmente estamos muy agradecidos de contar con la presencia y participación de todos ustedes también tenemos aquí la presencia de un distinguido ex embajador de Costa Rica en Naciones Unidas don Luis Varela por favor ha sido un embajador de Costa Rica en Colombia en Naciones Unidas no sé si en Ginebra y en Nueva York en ambas en ambas así es que distinguidísimo diplomático muy crítico de los totalitarismos en general en particular de esos que ahora se llaman el feminismo del siglo del siglo muchas gracias Luis por habernos acompañado un aplauso de nuevo para Luis y así es como transcurren estos eventos quiero un reconocimiento muy especial a alguien que es un líder de un economista muy connotado de la unión de cámaras de la UCAEF muy activo participante en las actividades de ANFE ustedes lo ven todas las semanas sus personales sus comentarios económicos en la nación muy agradecidos con la presencia de Luis Pizalles está con nosotros José Joaquín Fernández que es el presidente del Instituto de Libertad por favor un aplauso para José Joaquín Fernández seguiremos seguiremos dando tantos nombres de personas distinguidas pero tiempo nos invita está aquí con nosotros Fernando Araya Rivas uno de los principales columnistas del periodo de la nación experto en análisis de temas de economía de ideología política por favor se ponen de pie don Fernando Araya Rivas le damos un abrazo también un experto en mercadeo que nos hizo un presidente de la república y como que nos quiere hacer otro don Iván Fernández se pone de pie por favor para agradecer es sin duda un experto en mercadeo y por sus frutos los podemos reconocer indiscutiblemente se ve que sabe del tema porque tomó a una figura política que tenía un 6% de apoyo popular y yo tené ese presidente de la república entonces hay que reconocer que es un experto en mercadolio porque estamos muy orgullosos de tenerle aquí a nuestros asistentes también voy a voy a permitirme reconocer una una cantidad candidata alcalde por esta ciudad en la que estamos estamos en la ciudad de San José y aquí hay una candidata alcalde por la ciudad de San José se llama Vanessa Carlos que está con nosotros por favor agradecemos muchos éxitos en su campaña y yo definitivamente entre Yoli y Vanessa quiero votar con esas los tecnomotos y San José estoy bromeando estoy bromeando estoy bromeando y así muchísimas gracias por favor está también aquí Mónica Froenson que es del centro israelita accionista de Costa Rica por favor que se ponga de pie para agradecer y así podríamos continuar con muchos más nombres y aquí a mi derecha tenemos la junta directiva de AMSE somos los organizadores de este evento somos el equipo que ha organizado este evento entonces yo le doy un aplauso y también le damos un agradecimiento y un aplauso muy especial a Olga Sánchez que es la heroína de las mil batallas de AMSE durante 85 años así es que un aplauso de nuevo para el mundo finalmente un aplauso de nuevo para nuestro conferencista internacional de fondo doctor Martín y le damos la actividad con un aplauso para las ideas de la libertad que son las que son los que son los que son los que están y le damos la actividad con un aplauso con concluida esta actividad a la una podemos le damos la actividad